Buenas noches, acabo de leer una noticia un poco impactante porque esto yo no lo había leído y por lo visto, según voy leyendo, no ha ocurrido en Barcelona, ¿vale? En el Sushi, en el 99 Sushi, bueno, un sitio de Sushi que está en el Barrio Bueno, en San Gervasio, si eres de Barcelona ya sabes, si no eres de Barcelona, San Gervasio, Barrio Bueno, buenísimo, ha habido un atraco a pistola armada, o sea, ha sido como en las películas, como en otros países que nosotros no, que no es este país, ha entrado un chico, todo de negro, se ha acercado a la mesa donde estaba una persona con un reloj Rolex, le ha hecho así el reloj y claro, toda la peña se ha quedado de miedo, el tío, el de reloj ha hecho, toma, toma, tranquilo, y se ha pirado, 14.000 euros de reloj que se ha llevado el señor este atracando, y nada, es noticia porque, bueno, siempre roban relojes en Barcelona de manera con forcejeo y tal, pero esto es a punta de pistola. Y ahora pensando un poco, digo yo, en esa zona de San Gervasio, la peña, de verdad, con la de relojes carísimos que hemos visto en las noticias que se roban de 200.000, de 300.000 euros, he visto alguno que sale en las noticias que se robaron, en esa zona 14.000 euros para un reloj, no es que sea para tanto, vamos, o sea, yo en la vida, yo en la vida me lo gastaré, pero en esas zonas, por si no lo sabes, hay pisos de 500 metros cuadrados, o sea, gigantes y que valen una pasta, o sea, quiero decir, esa gente, había más relojes, entonces, a todo esto, esto, ¿qué ha pasado? Este señor iba por la calle, ha visto por la ventana y ha visto el reloj y ha dicho, vamos a robarle, o alguien le ha dicho, eh, ojo, que aquí hay una persona que mira, o, o ya lo conocían, o ya sabían que estaba ahí, es que, vamos a ver cómo evoluciona esto, vamos a verlo.